¡Aaah! ¡Miren! ¡Están saliendo! ¡Es... es... es un... es un... ¡Carnívoro! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡No se ve tan peligroso! ¡Tranquilízate! ¡No voy a hacerte daño! ¡Eres amistoso, ¿verdad? ¡Aaah! 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 ¡Papá! ¡Aaah! Bueno, no lo soy realmente, pero no te preocupes. Me voy a hacer cargo de ti. Mis amigos también, en cuanto vean lo lindo que eres. ¡Vamos! Te enseñaré el lugar. ¡Ah! Creo que mejor te enseñaré a caminar. Primero, deslizas un pie y lo pones enfrente de ti. Luego, deslizas el otro. Ahora hazlo tú. ¡Tranquilo! ¡Despacio! ¡Te caerás! ¿Te sientes bien? Tienes que ser más cuidadoso. No llores, no estoy molesto. Oye, necesitas un hombre. Ya sé, te llamaré Bordelón. Yo creo que tienes hambre, ¿eh? Cielos, ya sé lo que comen los carnívoros, pero... Bueno, tal vez pueda enseñarte a comer comida verde como yo. Después de todo, soy tu papá ahora. ¡Ten! Estas hojas son deliciosas. Come unas. Esto va a ser más difícil de lo que creí. ¡Mordelón, quédate ahí, ¿oíste? No irás a ninguna parte. Bien, estaré de regreso después de obtener algún consejo de mis abuelos. Si Cera llega a saberlo, me asesinará. No veo a Pie Pequeño en ningún lado. ¡Tal vez el carnívoro se lo comió! ¡Pobre Pie Pequeño! ¡Pobre, pobre Pie Pequeño! ¡Vaya, vaya! Pero si son los con hierba que arruinaron nuestro almuerzo. ¡Son los lladrones de huevos! ¿Qué hacemos? ¿Dónde está mi huevo, Pequeños Entrometidos? ¡Mordelón! 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 Le dije que me esperara aquí. ¿Por qué se escaparía? ¡Mordelón! ¡Mordelón! ¡Vuelve aquí! ¡Es peligroso! ¡Mordelón, por favor! ¡No quiero perderte! ¡Eso está mejor! ¡No deberías preocuparme así! ¡Oh, está bien! ¡Auxilio! ¡Son mis amigos! ¡Auxilio! ¡Mordelón, espérame aquí y no te muevas! ¡Estoy hablando en serio! ¡Aguanten, amigos! ¡Allá voy! Ahora digan, ¿qué hicieron con mi huevo? ¿Su huevo? Nosotros no le hicimos nada. ¡Él se rompió! ¿Se rompió? Antes de que pudiera comerlo, mi huevo se rompió. ¡Cajal, Mateos! ¿Era solo un huevo? ¡Ese no era solo un huevo! ¡Era nuestra cena! ¡Ay! ¡Les advierto, pequeños comehojas! ¡Aléjense de mi camino! ¡O yo les voy a... ¡Deje a mis amigos en paz! ¡¿Qué?! ¡Qué pequeño! ¡Estamos salvados! ¡Justo lo que menos tolero! ¡Un autoritario come hierba! ¡Carnívoro! ¡Un autoritario come hierba! ¡Un autoritario come hierba! ¡Corre! ¡Salta! ¡Sí! ¡Mordelón! ¡Oh, Mordelón! ¡Nos salvaste! ¿Mordelón? ¿Qué es un Mordelón? ¡Ese es su nombre, tonta! ¿Lo ven, amigos? Mordelón es un lindo carnívoro. Él jamás nos lastimaría. Gracias, Mordelón.